Por segundo pasión se llevó a cabo la Santa Misa del Pueblo Soque, dentro del marco de festejos a San Marcos, en donde se reúnen grupos tradicionales de Tuxtla Gutiérrez, la Mayordomía y Priofería Soque. Fuimos invitados por el rector de la Catedral Metropolitana de San Marcos, para la felicitación de parte de la Mayordomía Soque y a felicitar al Patrón de la Ciudad, San Marcos Evangelista y Patrón. La Mayordomía Soque de la Virgen del Rosario y la Priostería de la Ermita del señor Manuel Niño Salvador, también conocido como el señor El Cerrito. Estos son los dos únicos grupos tradicionales que hay como tal en cuanto a conformación de religiosidad. Y entonces asistimos a esta misa que ya la primera fue el año pasado. Entre jicalpestles y música de tambor y carrizo, el pueblo soque pudo elevar sus ofrendas al santo patrón de Tuxtla Gutiérrez, San Marcos Evangelista. Las mujeres entraron como costumbre y en su jicalpestre traían ofrendas de frutas y flores para la catedral, para la festividad. Este es un hecho de suma relevancia para el pueblo soque, reafirma el éxodo de la iglesia con esta comunidad, que desde la época colonial sigue con el culto de estas imágenes religiosas. San Marcos, aparte de ser el patrón de la ciudad, para nosotros la comunidad soque de Tuxtla, la patrona es la Virgen del Rosario. Entonces representa parte de nuestra historia, es decir, desde la época colonial ha habido tanto el patrón de Tuxtla como el patrón de la comunidad soque. Entonces es una forma de mantener una alianza, es una forma de mantener una hermandad como tal. Y además de que San Marcos fue una de las cofradías coloniales que se hicieron en Tuxtla. Las y los asistentes pudieron disfrutar de esta celebración, siendo un parteaguas este acontecimiento dentro de los festejos de los grupos costumbristas de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Nos sentimos muy contentos porque pues hoy venimos a misa de nuestro santo patrón de Tuxtla Gutiérrez, San Marcos Evangelista. Y ha sido un día sin llegar a duda muy bonito, una misa que nos ha enseñado a que debemos amar, de que debemos de tener a Dios en nuestro corazón. Bien los atendido, bien el Padre pues estuvo explicando y todo. Nosotros pues contestábamos pues las palabras que él decía y ya tiene, ya murieron las albaceas con las que yo anduve. Ya tiene años, más de 95 años. Es importante, yo insisto que es muy importante que no perdamos este vínculo y que también de alguna manera la iglesia nos reconoce al invitarnos como la comunidad soque, nosotros como la etnia soque de Tuxtla, que seguimos presentes, que estamos vivos, que nuestras costumbres y tradiciones están más vivas que nunca. Y de alguna manera la iglesia nos está reconociendo al ofrecernos esta eucaristía. Asimismo, extena la invitación a la ciudadanía creyente de Tuxtla Gutiérrez a que se acerquen a estas celebraciones. El 25 próximo estaremos trayéndole también su corona para coronarlo de parte de la mayordomía y también llevarle los ramilletes, pero a la Catedral de San Pascualito Bailón. Para estar al pendiente de la festividad, pues, reminiscencia de la pandemia, pues, va a ser igual de manera muy estricta, pero las puertas de la Catedral están abiertas para que no se olviden pasar a felicitar al patrón de la ciudad, pedirle por todos nosotros, por la salud y también por las tradiciones y costumbres que no terminen. Para Alerta Chiapas, Erick Chandomí